Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los mayores constituyentes, a los diputados, a los diputados, a los diputados, a los diputados y diputadas que han tratado de tratar un antes y después de la gestión de Candidiemos. Y la verdad es que nos hemos sufrido la gestión de Candidiemos, no ya desde el país en general, sino desde la comunicación en particular, y desde la libertad de expresión en particular, me parece, si me permite un minuto, presidente, que no puedo dejar de pasar, que hablen de Candidiemos y después de Candidiemos en contra de la libertad de expresión. Cuando están hablando de un gobierno, intentó una causa en la FI para mandar presos al grupo del principal canal de la oposición. Yo no puedo dejar pasar que están hablando de libertad de expresión durante un gobierno que intentó un ejército de todos pagados por el Estado para perseguir a los diputados de la oposición. No puedo dejar pasar que hablan de libertad de expresión durante un gobierno que echó a 500 trabajadores de la agencia TELAM y después la desmanteló en práctica de posibilizar. Yo volví a pisar la televisión pública después de cuatro años, hace un poquito antes de que empezara la pandemia. Durante cuatro años no pudimos pisar la televisión pública. Entonces, la verdad, al margen de que, como periodista, creo que la libertad de expresión se ejerce, y no es que vamos a que un funcionario venga a protegerla y a garantizarla. La libertad de expresión es algo que se ejerce y que no tienen que, en cuanto menos se metan en el Estado, en el sentido de libertad de expresión es mejor y que me parece absolutamente fuera del lugar que tiene un funcionario que se convierta en garante de que no se va a perder a otros por la libertad de expresión. Sí, me permito decir que en el antes y después de también, yo creo que habría un antes y un después que hoy pudiéramos estar usando las computadoras de conectar la igualdad para llevar adelante las clases que se tienen que dar desde las escuelas, desde los maestros, desde los diferentes lugares para que los niños, las niñas y las niñas que están cumpliendo la cuarentena. Y seguramente si se hubiera seguido desarrollando el plan de conectar la igualdad, si se hubiera seguido desarrollando Pernópolis, si se hubiera seguido desarrollando el ARSAT, hoy estaríamos en otra situación para llevar esto adelante. Estamos hablando de un gobierno que por decreto no le baja la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se debatió durante 20 años en este país, no le baja por decreto. Entonces, la verdad, si yo no quería hacer un capítulo de estas cosas, tenemos que mirar hacia adelante y además estamos teniendo una tarjeta mundial, una tarjeta mundial en la Argentina, hemos de decirlo, orgullosamente, estamos casi, me siento a veces, en un punto celeste en el huracán cuando uno mira lo que está sucediendo a la verdad del mundo, y el punto en el cual estamos parados en la Argentina. La verdad es que al marzo de lo que han relatado los funcionarios, lo que se viene haciendo, para mí, libertad de expresión, la verdad es que 13 ministros hayan reunido a la Cámara de Diputados durante la pandemia, cuando en realidad son los 34 ministros de dinero durante los cuatro años del gobierno de la libertad de expresión. La libertad de expresión es tener que informarnos, entre otras cosas, a los diputados y las diputadas que somos los que tenemos que llevar adelante diferentes decisiones. Y la libertad de expresión también es que se está informando con la calidad, con la que se está informando a los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a la pandemia. Entonces, yo creo que todos esperamos ese momento de la mañana, cuando desde el Ministerio de Salud, tomar los datos concretos y precisos, confiamos, confiamos en un Estado que nos está dando los datos concretos y precisos, un Estado que ha vuelto a poner la ciencia en el Ministerio de Salud, en el lugar que tenía que estar a los aturones, a los corridos en medio de una pandemia, porque atajamos la pandemia después de que en el medio de una enorme crisis económica, en el medio de una enorme crisis de rebeuda, en el medio de un enorme Estado que le ha desmantelado la salud pública y la ciencia pública. Entonces, la verdad es que estamos desde ese punto de partida mirando esta situación y a mí me parece que una cantidad de cosas que se han llevado adelante, como por ejemplo lo que se ha hecho ahora la televisión pública con respecto a dejar y ayudar a cabo a la cantidad de planes, a la manera en la cual se están comunicando las acciones de gobierno y la información pública que todos tenemos que tener y confiar, que parece fundamental. Así es, yo quería hacer dos maneras, la introducción y algunas preguntas. Se mencionó acá la cuestión del registro de la pauta. Yo tengo una mala experiencia con el registro de la pauta de Cambiemos, porque había un fabuloso y transparente y digital registro de la pauta de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires cuando decidimos que están a la hora de formar un miembro, porque después terminó el Estado. Porque estos registros suelen servir para ser manipulados también. Entonces, la pregunta es si vamos a avanzar hacia la discusión en la Cámara de Indiscutados y en proceso de publicidad oficial, donde de verdad podamos llevar adelante esta política de Estado, que podamos poner un acuerdo en cuáles son los criterios, de influencia de los diferentes medios para poder llevar adelante la manera en la cual se da la pauta del Gobierno Nacional, que como dijo el presidente, va a ser con financiación educativa y la ciencia, lo dijo antes, en la cuestión de la pandemia, con lo cual, de alguna manera fue anticipatorio, pero que después iba a tener que hacer. Tengo también una pregunta corta, pero me parece importante, es cómo se va a trabajar, cómo vamos a poder trabajar. En el Estado, me refiero a los tres poderes del Estado, y cómo incorporamos a la sociedad civil en esta discusión con la cuestión de las noticias falsas. Es muy importante lo que está haciendo, por tal confiar en Ejlam, que aquí podemos encontrar una cantidad de noticias que sabemos que son verdaderas, pero eso se va a ampliar de alguna manera para que podamos tener otra manera de desfixiar, teniendo en cuenta que ya las redes sociales claramente son el cuarto medio de comunicación, son el medio de comunicación más consultado que se tiene en este momento por los ciudadanos. Tiempo, diputada. Bueno, gracias. Gracias, diputada.